Hola amigos de Ventaneando, que rico es saludarlos, esta vez estamos en el norte del valle, más exactamente en La Unión, y nos vinimos a hacer un recorrido al Parque Nacional de la Uva, por eso los invito para que me acompañen y juntos conozcamos más de este lugar. El Parque Nacional de la Uva La Uva es un atractivo temático, agroturístico y ecoamigable, ubicado en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, en la glorieta de la entrada a esta localidad. En un recorrido de aproximadamente tres horas, los visitantes conocen todo acerca de la uva y sus componentes, rodeado de naturaleza y espléndido valle. De Turismo con Ventaneando habló con Mónica Osorio, directora de agroturismo del Parque Nacional de la Uva, que nos contó de la importancia de este parque. Bueno, y nos vinimos a hacer el recorrido precisamente al Parque Nacional de la Uva, y aquí me encuentro con Mónica Osorio, quien nos va a contar, y ante todo nos va a dar la bienvenida, a nosotros y a ustedes que nos están viendo, a hacer todo el recorrido a este hermoso lugar. Gracias por permitirnos estar aquí y recuérdanos tu cargo. Samantha, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Mónica Osorio y soy la directora de agroturismo del Parque Nacional de la Uva, y para nosotros es un placer que ustedes estén acá y poder invitar a toda la gente a que venga y conozca la Unión Valle y el Parque Nacional de la Uva. Perfecto, hablemos exactamente del sitio, como lo del recorrido, cuánto dura, qué vemos a través del recorrido. Bueno, el Parque Nacional de la Uva ha sido diseñado para mostrar la cultura de la Unión Valle, que está muy enfocada en el cultivo de uva. En el Valle del Cauca nosotros producimos el 95% de las uvas que se comercializan en todo el país, y de ese 95%, el 90% se cultivan aquí en la Unión Valle. Entonces, es una labor muy rescatable y lo que queremos es contarle a la gente, mostrarle a la gente cómo es todo ese proceso de los cultivos, cómo se hace para obtener las buenas uvas que luego nosotros podemos degustar en nuestras casas. Y no solo eso, sino que el parque está diseñado también para mostrar mucho de la cultura del Valle del Cauca. Perfecto, ¿cómo empieza el recorrido? ¿Hasta dónde nos lleva? En el parque tenemos dos estaciones donde a través de ellas se conoce lo que te decía, la cultura de la Unión y del Valle del Cauca. Entonces, la primera es la estación de la Vid, donde se muestran los cultivos de uva en sus diferentes etapas. Por ejemplo, en este momento estamos en un cultivo que está en crecimiento, está en el cambio de la uva de color verde a color rojo. Luego pasamos al proceso de la caña, donde se muestra cómo se transforma la caña en la panela. Porque en el Valle del Cauca somos grandes cultivadores de caña también. Bueno, el primer recorrido llega al mundo de la Vid y aquí nos encontramos con Catherine, quien es la que da la explicación de todo lo que es el proceso de la uva. Bueno, acá nos encontramos en el mundo de la Vid. Aquí, todo este cultivo que ustedes observan tiene 8 años de vida. Aquí la planta es normalmente la vida útil es de 40 años, pero nosotros la dejamos entre 10 y 16 años. Cada plantica nos puede dar hasta 30 o 35 racimos de uva, que pesan entre 2 o 3 kilos. Las mujeres son las que hacen el trabajo allí, como es el raleo, el saneo y el corte. Ellas, porque se ha comprobado científicamente que nosotros las mujeres tenemos un pH más bajo la palma de la mano, tenemos menos calor y somos más delicadas. Ya el hombre se encarga de hacer el trabajo pesado, como es la simulación de otoño, regarla, podarla. Aquí nosotros tenemos que simular el otoño por obligación, porque el agua es originaria de Europa y no de América. Entonces ya viene un país que es estacionario. Colombia es un país que no es estacionario. Entonces tenemos que quitar las hojas para que la planta crea que están en otoño y ella vuelva y nos retoña. Continuando con el recorrido, llegarás al mundo del trapiche para conocer cómo se prepara una buena panela. Se toma un delicioso jugo de caña de azúcar y se saborean los dulces producidos en ese trapiche, donde lo más importante es el cuidado del caña usal, que se debe podar constantemente para que la caña crezca sana. Tenemos un bosque con un área de un microclima espectacular. Es el bosque secotropical, que es el bosque que tenemos en el Valle del Cauca. Aquí tenemos unas especies endémicas que solamente las podemos ver aquí. Dentro del recorrido del Parque de la Uva nos adentramos al bosque paraíso, un mundo de vegetación, donde se dice que los bosques se convierten en un bálsamo para los niños de la ciudad, en especial para aquellos que buscan escapar de la tecnología. Además, muchos estudios han encontrado que los bosques bajan nuestra presión arterial, los latidos del corazón y se reducen las hormonas del estrés. Se puede respirar tranquilamente y aumenta la energía. Así que los invito a que hagamos juntos este recorrido en este bosque paraíso. Pasamos por un área de café también donde cultivamos un poco de café y les mostramos a la gente cómo se cultiva el café en el norte del valle, porque es que el valle también tiene un gran potencial en el tema de café. Pasamos a un área también de plantas ornamentales y medicinales. Tenemos ya un caracolí de más de 200 años donde lo abrazamos y podemos descargar todas nuestras energías electromagnéticas. Y tenemos también el área ya pecuaria donde hay bovinos, especies menores, equinos, se hace exhibición de pasos criollos colombianos. Y por último tenemos un resguardo que es el segundo zoológico del Valle del Cauca, pero con una connotación especial porque lo que tenemos allí son animales que fueron en algún momento domesticados o que fueron maltratados y que ya no pueden volver a su hábitat natural. Entonces por eso los tenemos aquí dándoles el cuidado que ellos requieren. En el Parque Nacional de la Uva también se aprecian diferentes especies de animales que deleitan los turistas por su gracia y belleza, llamado el resguardo. Las recomendaciones para tener una estadía tranquila y segura es llevar ropa ligera, fresca, protegerse del sol con una gorra, bloqueador solar y gafas, además de llevar buena hidratación para el recorrido. Dentro del recorrido también existe la fábrica de vinos grajales y en la plazoleta principal encontrará restaurantes, vinos, dulces y mucho más. Bueno, además de toda la oferta turística que manejamos en cuanto a pasaportes, también tenemos artesanías acá en la plazoleta, tenemos el punto de venta de todos los vinos que produce Casa Grajales y además de los vinos pues también los licores que se producen en la casa. Entre ellos tenemos cremas de whisky, crema de café que son espectaculares y este próximo año venimos con unos nuevos proyectos también en cuanto al tema de licores. Tenemos el restaurante Parral con una receta muy propia nuestra, del Valle del Cauca obviamente con las chuletas y hay una especialmente que se elabora con salsa de uva y queso, es deliciosísima, así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando para que vengan y disfruten también de nuestra gastronomía. Adicional pues al recorrido del parque tenemos también el recorrido a la planta de vinos, al Museo de la Uva y el vino de Casa Grajales donde se explica todo sobre la cultura del vino, se le enseña a la gente cómo degustar un buen vino y tenemos la parte de adrenalina también con el cablevuelo, tenemos un cablevuelo uno de los más largos del noroccidente colombiano, mide 930 metros de largo y 100 metros de altura en un solo vuelo, es genial. No, definitivamente hay que venir a hacer el recorrido, conocer de la uva, no solamente es la uva, la caña, el café, los bovinos, el vino para degustar, bueno tenemos de todo para hacer en este lugar. Sí, y esa es la idea precisamente que cuando la gente venga a la unión pueda disfrutar de una cantidad de actividades que se puedan entretener, que puedan disfrutar en familia, en pareja, con amigos y bueno, aquí estamos para servirles a todos. Otro de los sitios que visitamos fue el Museo de la Uva, un sitio lleno de historia y cultura. Y aquí vamos a ingresar al Museo de la Uva en Casa Grajal, así que juntos vamos a conocerlos. Esperamos amigos televidentes que este recorrido por el Parque Nacional de la Uva les haya gustado y los invitamos para un próximo recorrido aquí en Ventaneando Televisión, la cara positiva de la información. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Instagram como Parque Nacional de la Uva, igualmente también en el Facebook o pueden visitar nuestras páginas web para que conozcan todo lo que nosotros manejamos, nuestros pasaportes, horarios, precios, es www.grajalesturismo.com o se pueden comunicar con nosotros al 320-632-1021. Bien, perfecto Mónica, nuevamente la invitación para todos nuestros televidentes y las personas que nos ven a través de las redes para que vengan, visiten y conozcan y disfruten del Parque Nacional de la Uva. Claro que sí, una invitación súper especial a todos nuestros televidentes para que vengan a la Unión Valle, conozcan este destino maravilloso, es una alternativa de turismo diferente, enfocados en una cultura de la Unión Valle, del Valle del Cauca, de la Uva, del vino y qué rico que puedan venir a disfrutar de nuestro maravilloso sol y de nuestro clima y la amabilidad de nuestra gente.